Cuando se quiere como yo quiero Grande es la herida por una traición Envenenate mis sentimientos Con el pecado de tu corazón De mí te fuiste aventurera Y hoy pecadora ha regresado a mí Ya no te quiero y he de marcharme Y estando lejos yo te olvidaré Cuando yo me vaya nadie te amará Porque está manchado tu corazón Con el pecado Cuando yo me vaya nadie te amará Porque está manchado tu corazón Con el pecado Goodbye Lapa Goodbye Toño Arribete ¡Gracias! 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 Con el pecado Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado Tu corazón Con el pecado Lo rosario otra vez Acabando Ah bueno No, no, no Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado Tu corazón Con el pecado Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado Tu corazón Con el pecado Ok Yo te llamo The only one If you are Except for why I 손 No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Gracias.